pero a la mierda en el parado sólo dos veces ya si me contesta el de corto a la próxima gira la silla ya se ojó y en el avión a lo amigo es no corto no no corta maldito yo también qué pasó no no pero oigan chad este era el desarrollo de persona de globo lo salvaron yo yo sabía no no yo tenía fe de que lo iba a ser bien porque me cortas en internet hoy concha de tu madre volvió 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 a votar un puñato imbécil